Hey, muy buenas a todos, loquitos y loquitas, bienvenidos a un nuevo capítulo, el capítulo número 12 de Megabaki Y antes de todo me gustaría decirles que me está encantando muchísimo no solo la serie, sino el apoyo que le están dando Es decir, el video, el capítulo 11 que subí el día, vale, me envían un whatsapp El... vale, el capítulo pasado, es que me pierdo, me pierdo, me pierdo El capítulo pasado, que subí, este, un capítulo... a ver, a ver, Megabaki, contrólate El capítulo pasado, llegué al episodio número 11, vale, y que Bankia me había hackeado ¿Qué pasó? A ver, voy a dejar de hacer cosas porque en serio me estoy mezclando, a ver Ya me perdí, ¿qué iba a decir? Eh... vale, no pude subirlo cuando... a la hora que era Así que lo subí prácticamente, ahora que estoy grabando esto, estamos... viernes, sí Y subí el día viernes a las... a las... o sea, hoy día mismo lo subí a eso de la mañanita A eso de las 10.11 de la hora de Ecuador Lo cual, pues, es bastante tarde, lo subí un día atrasado Y, pues, sábado, que están viendo este vídeo, van a tener el capítulo número 2, o sea, el día siguiente Porque es que ya tiene... ya llegó a más de los 5 likes Es que lo lograron, chicos Y ese es el apoyo que yo quiero que vaya recibiendo siempre, a cada día Porque así me anima más a hacer vídeos Y, pues, me divierto más con ustedes, ¿no? Así que, bueno, vamos a volver por aquí Siempre que vengo aquí, hago esto No sé por qué, pero siempre lo hago Vale, ¿y dónde vamos a ir hoy va aquí? Me alegra que lo preguntes Vamos a ir allá ¿Por qué vamos a ir allá va aquí? Pues... ¿Han visto que en el capítulo anterior Hemos tenido bastantes cosas para las pociones y tal? Bueno, tenemos todo para hacer pociones Lo malo es que nos faltan las verugas avizales ¿Vale? Sin las verugas no podemos hacer pociones, por ejemplo, de fuerza Así que necesitamos sí o sí las verugas Por lo tanto, pues, espero que en esta isla que es de infiedra, del infierno En Nether, pues, haya verugas y podamos ya cocinarlas ¿No? Así que, respiramos hondo Eso, de haberle petado los oídos ¿Vale? Y... Genial Apenas llegamos Hay monstruos Vale, 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 pero ahora estamos mucho más fuertes, amigo mío Ahora estamos mucho más fuertes ¿Qué bien nos vendría una...? ¿Qué bien nos vendría? ¿Cómo se llama esto? Una poción de ignifugo Sí, 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 nos vendría muy bien, eh Muy bien una poción de ignifugo ¿Vale? Vale, 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 tranquilo, 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 tranquilo Vale, no estamos en el Nether, así que puedo poner agua, así que esa es la ventaja Oye, ¿dónde están los spawns de estas cosas? Es que me he acercado y han spawneado Es decir, tienen que estar en algún lado Vale, 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 vale A ver, vamos, los Blaze, en serio Los Blaze van, habrán sido La pesadilla, eh Los Blaze habrán sido la pesadilla de esta serie, en serio Lol, 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 lol Lol, 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 vale, 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 vale Aquí no me pueden hacer nada Contra los Blaze, agua, ¿vale? Zombie pequeño, también Araña, también bien, flipan en colores todos, no voy a correr ningún riesgo, vale, zombie pequeño, venga, venga, no importa, no importa, ya los zombies pequeños no me hacen nada, es que no me hacen nada, mira, no me hacen absolutamente nada, vale, el aldeano este y los zombies que están por allá, los zombies es, los zombies es, los oración, ay, madre mía, lo he visto detrás mío y he dicho, voy a morir, pero no he muerto, a ver, veamos, no hay más spawns por aquí, genial, usted, creeper, adiós, usted también, usted también, usted, vale, los mini zombies están por ahí, vale, 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 esto, 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 está arriba, esto está arriba, sí o sí, o no, aquí está, mira, a ver, fuera este y el de los zombies pequeños, no sé dónde está, a ver, usted, usted, usted va a morir, vale, los slime magmáticos, adiós, ya están fuera, vale, aquí van a venir poco a poco todos, vale, 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 cuidado, 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 cuidado la madura, vale, 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 vamos a, vamos a coger el agua y, vale, aquí, 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 aquí hay un spawn, aquí hay un spawn y es de zombies, sí, no, no, era de creeper, vale, genial, comemos un poquito, uff, 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 ostras, chaval, 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 que si no fuera por la armadura estuviésemos muertos, a ver, a ver, esto es uno, pagaré, esto, esto es tensión al máximo, tal como me gusta, a ver, rompemos el de los esqueletos, rompemos el de los blaze, genial, 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 venga, 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 mueres, tú también mueres, mueres y tú también, ustedes mueren todos, los niños ratas estos, vale, 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 chaval, vale, chaval, quiero saber dónde está el spawn de niños ratas, aquí está, mira, ya está, mira, 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 creeper, creeper, es que nos hinchamos, mira, nos hinchamos a cosas, vale, tú también, fuera, y, 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 aquí hay cosas, aquí hay un cofre, espero que haya verrugas abisales, porque me hacen falta es las verrugas abisales, genial, vale, 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 tranquilo, tranquilo, genial, genial, vale, tenemos armadura de hierro, que voy a coger más luego, a ver, flechas, que, bueno, no me sirven mucho, la verdad, porque tenemos infinidad, creo que si nos entra o no, mmm, creo que si nos entra, vale, eh, no, por uno, vale, escaleras ni piedras, fuera, sé que voy a tener que regresar, pero tengo que despejar todo antes, cosa que al menos estará todo despejado, ¿sabes? vale, 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 arriba creo que están los spawns y están apareciendo abajo los monstruos, estoy seguro, seguro, segurísimo, segurísimo, vale, subimos por aquí, menos mal que tengo el gama, porque aquí no se vería nada, LOL, chaval, LOL, chaval, LOL, chaval, LOL, chaval, LOL, chaval, LOL, LOL, aquí hay Wither, 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 pero no me toca el Wither, pero no me toca el Wither, pero no me toca el Wither, vale adiós paso ustedes por el momento y tú adiós 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 poco a poco poco a poco zona 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 rompemos este vale 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 rompemos este genial 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 lol mira mi armadura mira mi armadura vale vamos a por ellos vamos 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 no te tengo miedo no te tengo miedo no te tengo miedo no yo no te tengo miedo explota explota no 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 explotó vale 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 es que están exponiendo cada rato es a ver venimos por aquí venimos por aquí pillar o no pillar pillar o no pillar pillar o no pillar y yo creo que sí pio es pio 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 vale vamos a por este creo que es el de los wither vale genial wither fuera estoy escuchando todavía blaze es flipante a ver tú fuera también genial cogemos esto lo ponemos por aquí por esto aquí así así genial vale 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 creo que tengo que ir por atrás si no me equivoco tengo que ir por atrás vale 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 gustar esta serie tanto puedo pillar un montón en se ha explotado ahí genial genial lol una una calavera de uy de mía 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 la calavera es mía a ver que quito que quito que quito vale algo no me importará algo vale 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 genial calavera se tenemos una calavera se vive la calavera de wii de esqueleto guau aquí hay de todo chaval aquí hay de todo vale 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 protección protección arañas esqueletos venga 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 mira el 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 este de magma que hay arriba no 8 8 esto es eso es eso muy bien muy bien muy bien muy bien a ver esqueleto lag esqueleto tú flipas en colores y tú también tú también hay blaze 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 ostras chaval ostras chaval qué hacen ustedes aquí chaval qué haces tú aquí hijo mío y tú y tú y tú y tú y tú y tú hoy es que no me dejan avanzar madre mía menos mal la armadura chaval mira el peto de diamante mira el peto de diamante vamos 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 no no tú fuera vale vale esto aquí vale 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 este de aquí genial esto así guau chaval guau chaval guau chaval guau chaval guau chaval a ver comemos papas patata frita le enchufamos a este Le enchufamos a este Le enchufamos a este Y vamos para el otro lado 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 Rompemos esto Le damos al arquero Que me está tocando bastante las narices Uh, voy a perder el peto, eh Voy a perder el peto Voy a perder el peto, voy a perder el peto A ver, genial, lo compremos al esqueleto Guau chaval Guau chaval Guau chaval A ver, cogemos el agua ¿Y tú qué haces aquí? Vale, vale, vale Crepe Esqueletos Crepe Crepe, esqueleto Esqueleto Tapamos 42 de experiencia El lado bueno de las cosas Ostras Ostras Ostras, 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 ostras Ostras Ostras, 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 ostras Ostras Guau 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 Oye, creo que es el video En el que menos he comentado En serio Ha de ser el video en el que menos he comentado En serio En serio Te me cruzas enfrente cuando estoy por romper esto Vale, 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 vale Vale, 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 vale Comemos Madre mía Willy Madre mía Willy 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 Ricks Madre mía Willy Madre mía Willy Madre mía Willy Madre mía Willy Rompermos esto Willy Oui Salut Vale Oh Allez A ver A ver A ver A ver A ver Ostras chaval Ostras chaval Ostras chaval Ostras chaval lo que hay aquí Ostras chaval ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Flipas! Es que es de noche además eh Amigo mío, me llamé, hasta luego Hasta luego mío mío Me llamaban, me llamaban el escapeito eh Me voy, me voy, adiós Adiós, 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 adiós ¡Flipas! ¡Flipas! Flipas, flipas, flipas Flipas Mira esto tío, chao Y que huele hasta a mí tío Que huele hasta a mí Que me huele Y me esquiva Y me esquiva Míralo Míralo que me esquiva Toma 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 Que me esquivan chaval Mira, hemos hecho esto Falta hacer esto, 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 esto Chaval Lo Y, y me caigo Y me caigo Y me caigo Perfecto Eh Bucky eres un crack Eres un bendito crack Bucky Bueno chicos y chicas loquitos y loquitas Espero que les haya gustado el pillamiento que tuve Hemos encontrado una calabesa guidero Calabesa, 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 sí Hemos encontrado una calabesa guidero Nueva palabra del diccionario de la Real Academia Española Próximo episodio Continuamos esa cosa Y con el Esa cosa así Y con el otro Armadura Vamos a encantarnos otra armadura Es que Mira mi armadura como quedo Así que nada Denle like, suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Chau chau Chau! 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 Chau!